¿Qué es el ambiente de la victoria? ¿Por qué no ganamos o por qué no se nos dan las cosas? Pero bueno, gracias a Dios hoy estamos un poquito más tranquilos. ¿Estás a tus 30 años ante el reto más importante en tu carrera? ¿Más fuerte? La verdad que sí. Es el reto que cada uno de nosotros tenemos en mente. Y como te decía, por ahí el torneo pasado estuvimos primero todo el torneo y las críticas estaban igual. No es que estaba todo bien. Siempre por X o por G algo estaba mal. Entonces, obviamente también hay muchos factores que hay mucha gente que es del club que le quiere que le vaya mal. Es así, no es una mentira. Es algo que es una realidad. Espera que el club o el equipo pierda para estar ahí o hablar. Entonces, también tenemos que saber mediar con todo eso. Bueno, la entrevista de Caraglio con Nelly Simón dice que hay mucha gente dentro del club que quiere que le vaya mal a Cruz Azul. Una declaración muy fuerte de Milton Caraglio. Pero no mentirosa, ¿eh? Valiente, valiente. Valiente, sí. De hace muchos años, ¿eh? Pero, bueno, pero si va a decir que hay gente que no quiere que gane Cruz Azul, ¿no tendría que dar los nombres? Sí, yo también creo que sí. Mira, si no, no lo digas. Bueno, probablemente de manera interna sí lo hace. Sí. O sea, habrá que ver. Sí, pero si lo vas a manifestar en un... Si lo dijo públicamente, yo creo que si no vas a decir las cosas, los nombres y apellidos. Ahora, por como lo dijo, estoy seguro que si se han juntado internamente a Cruz Azul, ha hablado así. Y sí, señalando probablemente a los que, por lo visto, les da gusto. Aunque yo sí creo que si ya lo dices abiertamente, tienes que dar nombres y apellidos. Es una declaración valiente, ¿no? No cualquiera se tenga. Fuera de tiempo. Eso sí, creo que no había necesidad de que Cruz Azul. Sí. Con dos victorias seguidas. Y quizás, Ricardo, también no le... Le sacas la cabeza. Y quizás no le ayuda al equipo una declaración así. A medias. Ahora, no son futbolistas. No son... Supongo yo. Quiero suponer que no es que hay futbolistas en Toclazul que no quieren que el equipo gane. No creo. No creo que tampoco sean directivos cercanos a Pedro Caixinha. No, yo creo que hay un poco de todo. ¿Tú crees? Sí, claro. Rafa. Que hay jugadores inconformes. Pero que quieren que pierda el equipo. Bueno, a lo mejor en su afán de querer agarrar la titularidad, alguno que no esté jugando. Bueno, el que no es titular necesita que el que sea titular ande mal para poder jugar él y a partir de ahí que le vaya a dar el equipo. Ahora, Ozu, muy sencillo. Sí. Cuando tú tienes eso, es muy difícil que seas campeón, ¿eh? Sí, de acuerdo. Tú eres campeón cuando una institución, desde el dueño, el presidente, vicepresidente, director deportivo, hasta los jugadores y el jardinero, el masajista y el utilero, todos quieren ganar. Si hay dos o tres o cuatro o cinco en ciertos puestos claves que no desean que el equipo gane, no gana, ¿eh? No, de acuerdo. No gana. Paco, es lo típico, cuando se arman grupos. De acuerdo. En los equipos son grupos de poder. Pero está fracturado, entonces. Pero si hay alguien para manejar ese tipo de cuestiones, si hay alguien bueno para manejar ese tipo de cuestiones, es Ricardo Peláez. Y ya lo sabe. Si lo que está diciendo Caraglio, ¿no? Que dudo que esté mintiendo, aunque coincido con Ricardo. Cuando lo dices, lo dices completo. Sí, claro. En ese caso, yo sí creo que Ricardo Peláez está consciente plenamente de lo que es Cruz Azul hoy en día, ¿eh? Y estará buscando soluciones. Ya lo conoce. Por supuesto, por supuesto. Muy seguramente también Ricardo, porque tampoco venimos aquí a descubrir nada nuevo. O sea, Ricardo debe ser de uno de esos bandos y hay otro bando en el que Ricardo. No, es que era Ricardo. Claramente, ¿no? O sea, así ha funcionado Cruz Azul hace muchos años. Pero entonces, con la declaración de Caraglio, yo estoy de acuerdo con lo que dice Paco. Yo creo que este equipo difícilmente puede lograr algo en este torneo. Y además, yo no sé si este es un mal que Cruz Azul tiene ya desde hace algún tiempo. Ah, no, claro que lo tiene. Que lamentablemente le ha afectado, ha sido la barrera. Pero, David. Para poder alcanzar el objetivo del campeonato. En la última etapa, a raíz de que llegó Ricardo, el golpe de la final de la América. Por favor. O sea, ¿no se han recuperado eso? Pues para mí, a mí me da la impresión de que no. Ahora empezaron más o menos a enderezar un poco el rumbo en los últimos partidos. Quizás ya se están recuperando. Para que te des una idea de los problemas adentro, para que te des una idea, no solo del equipo de fútbol, de la cooperativa, se han gastado más de dos mil cuatrocientos millones de pesos en abogados. O sea, en contestar demandas, en juzgados, dos mil cuatrocientos millones de pesos. Dios mío. Mírate. Bueno, vamos a la pausa. Vamos a regresar. Renunció un hombre importante de John de Luisa. O está a punto de renunciar. Regresamos.